Amásu, amás, queña, amayú, ya cuyichón Amásu, amás, queña, amayú, ya cuyichón Hina yuyarizú, ingas, parle, ninta Hina yuyarizú, ingas, parle, ninta Hina yuyarizú, ingas, parle, ninta Sí está pasando algo muy especial, pero también está pasando algo especial en Argentina, en la misma lógica de lo que está sucediendo en Chile. También sucedió recientemente en Ecuador, que es el minuto donde se rebasa, la gota que rebasa el vaso de la agresividad de las políticas del capital sobre el grueso de la población. Y eso marca que de pronto implosionen procesos tan incluso inesperados, como en el caso chileno, inesperados y de tal magnitud, de tanta masificación, etc. Y ese elemento detonante fue el alza en el precio de los boletos del metro, donde son los estudiantes inicialmente los que inician la protesta por la vía de eludir el pago de los boletos y saltándose los torniquetes de los metros, etc. Y eso va tomando cada vez, se va convirtiendo en un proceso cada vez masivo, que va llamando a la represión. Y en la medida que va incrementándose la represión, nuevos sectores de la sociedad sienten que también tienen agravios acumulados hace muchos años. Creo que las pancartas que decían, porque el metro lo subieron en 30 pesos, decían de 800 a 830 pesos. Y entonces las pancartas decían, no, no son 30 pesos, son 30 años por los que estamos así, en la calle, estamos protestando. Y entonces encontraron un caldo de cultivo muy propicio para que jubilados, que reciben unas pensiones de miseria, para que todos aquellos que viven con un salario de miseria, que son la mayoría de la población, comenzaron a protestar, que se han endeudado para poder seguir manteniendo un nivel de vida que al final del mes igual, de todas maneras, no les alcanza. De los propios estudiantes, ahora reivindicando también los costos de la educación. En fin, ahora lo que hablábamos hace un minuto, camioneros, taxistas, todo aquello que trabajan en transporte, que pagan un cobro por cruzar ciertas carreteras, cruzar ciertas vías de la ciudad y de las carreteras del país. Y mañana están convocando para protestar por esos costos, por esos cobros que son desmesurados. Entonces ahí llegó un minuto donde podía implosionar por cualquier lado esto y empezó por los estudiantes y terminó llamando, convocando muy rápidamente hasta las dueñas de casa, tocando cacerolas en sus casas, en sus departamentos, llamando a la población a protestar, a manifestar su enorme malestar con la situación de agravios que se vienen acumulando durante tantos años. Y Chile también en ese terreno es un modelo que se está, o es todo un prototipo de gobierno y de Estado que ha llegado a su límite. Porque el fin de la dictadura, con la salida de Pinochet, no implicó que se modificaran leyes fundamentales que quedaron establecidas bajo la dictadura. Y dentro de esas leyes fundamentales están la reforma laboral, que precariza el empleo, que provoca pagos de salarios miserables, que multiplica los sindicatos en las empresas para atomizar a la población trabajadora y no poder luchar de manera adecuada frente a los empresarios. Está la privatización de la educación superior. Está el tema de la apropiación de una franja importante de las exportaciones de cobre que va a parar a manos de las Fuerzas Armadas. En fin, hay una serie de continuidades dentro de lo que fue la llamada etapa del fin de la dictadura y el paso a una transición a la democracia o a la democracia, donde sin embargo los intereses de los capitales que obtuvieron las mejores ventajas bajo la dictadura lo siguen obteniendo hoy día bajo un régimen llamado democrático. Entonces, esto plantea un problema del análisis político que es muy relevante, que yo lo he destacado en más de algún escrito. No se puede desligar la pregunta de quiénes tienen el poder de cómo lo ejercen, porque si se desliga una cosa de otra quedamos siempre cojos. En Chile se planteó de dictadura, pasamos a democracia. Sí, pero quienes detentan el poder en la etapa democrática resulta que son los mismos grandes capitales que tenían el poder en la etapa de la dictadura. Entonces, sí, cambió la forma de gobierno en algunos aspectos, pero no quienes detentan el poder. El bloque en el poder siguió en lo fundamental siendo el mismo. Por lo tanto, eso habla del tipo de democracia que se puede crear en esas condiciones, con esos sectores sociales en el poder. Eso ya pone un límite muy claro para entender qué tipo de democracia se puede crear, qué tipo de libertades se pueden ampliar, qué tipo de modificaciones se pueden llevar a cabo. Esto empata con la segunda parte de tu pregunta, digamos, el Estado latinoamericano, pues es un Estado subordinado, es un Estado subsoberano, es un Estado que está, por la propia condición de nuestras clases dominantes, que son subsoberanas, que son subordinadas a los capitales internacionales, el Estado también refleja esa situación. Y entonces esas clases en condiciones subordinadas encuentran nichos donde poder incrustarse en la división internacional del trabajo y obtener grandes ganancias individuales, pero que no se traducen en desarrollo para nuestros países, sino en grandes ganancias de capitales individuales. Y no es raro encontrarse nombres de grandes millonarios latinoamericanos en la lista de los hombres más millonarios entre los 100 millonarios del mundo. Obedece, digamos, a esta lógica de un Estado que, por su condición subsoberana, por su condición subordinada, responde a intereses, está expresando justamente la condición de los capitales que detentan el poder en esas condiciones. Es evidente que un Estado de esa naturaleza no puede madurar, así como no puede madurar la economía, no puede madurar o no puede desarrollarse en las condiciones de un Estado pleno o con mayor grado de soberanía. Es un Estado donde las instituciones tienen, hay un mayor grado de posibilidades de que las instituciones, las leyes, se vayan aplicando de acuerdo al criterio de quienes están administrando el aparato de Estado. Entonces, no es que no haya leyes, no es que no haya formulaciones de pronto muy claras, pero se aplican con un criterio de favorecer, de sacar adelante los intereses de la fracción en los sectores del capital que están, en ese minuto, prevaleciendo, digamos, dentro del bloque en el poder. Entonces, el Estado latinoamericano en ese sentido es frágil, frágil, pero es frágil fundamentalmente por la propia modalidad de cómo se reproduce el capital. En una sociedad donde el capital se reproduce super explotando, precarizando, abusando de todos los mecanismos de extracción de plusvalía más salvajes, es evidente que es un tipo de Estado que no puede crear alianzas, que no puede crear acuerdos sociales estables, que no puede crear pactos sociales entre distintas clases con consistencia, son tremendamente frágiles y por lo tanto hay una ecuación que yo lo ponía en el título de un libro al incremento o a la mantención de una reproducción de capital con explotación redoblada, con superexplotación, la actualidad de la revolución va a estar siempre presente y América Latina es un signo de esa situación. ¡Gracias!